El asiático se reinventa y comienza a comercializarse en copas de plástico para acercar este café tan cartagenero a un mayor número de bares y restaurantes. Es una seña de identidad del campo de Cartagena, sigue teniendo el mismo aspecto para guiarnos en las medidas de cada uno de sus ingredientes, lo único que ha cambiado es su material. En vidrio resulta pesada y costosa de fabricar y comprar. La copa se ha reinventado para llegar a todos los rincones del mundo. El promotor ha lanzado al mercado una nueva fabricada en plástico, elaborada en una sola pieza, fácilmente transportable, reutilizable, resistente a altas temperaturas y, sobre todo, más barata. Las copas de asiático, aunque las hemos abaratado muchísimo, sigue siendo una pequeña producción para lo que es la industria del cristal. Por eso se nos ocurrió desde hace muchísimo tiempo lanzar una copa en plástico desechable, una copa que tiene las mismas características, las mismas medidas, las mismas formas y las mismas marcas, pues la receta está en la copa, que la copa de cristal. Lo que pasa es que nos permite regalarla y eso va a ayudar, por lo que decía al principio, de que va a ayudar mucho a promocionar el asiático, porque siempre nos ha condicionado muchísimo la copa. Ahora los asiáticos podrán ser degustados en las piscinas, los chiringuitos, los embarcaderos, en definitiva, en cualquier lugar al que nos desplacemos. Bueno, pues tomar un asiático en un vaso de cartón, sin más medidas y sin más gracia, nada más que el contenido de dentro, pues se nos quedaba también un poco corto. Pocas personas pedíamos un asiático para tomarlo en un vaso de plástico, en un vaso de papel normal y corriente. Ahora ya, bueno, pues incluso el tequeway se puede hacer perfectamente, hay una copa exactamente igual que la otra. La mítica receta de este singular café, elaborado a base de leche condensada, brandy, licor 43 y unos toques de canela acompañados de corteza de limón y unos granos de café, no solo se consume en Cartagena, también en otras ciudades españolas como Sevilla, Madrid, Pontevedra o Barcelona. El secreto del asiático es su receta, que está en la propia copa. ¡Suscríbete al canal!